Atmosfera pesada Comentar dos solitarios Que en este mundo Cansados de la búsqueda de amar Detienen un instante Confiesan su amargura Y buscan esquivar la realidad Dos solitarios Somos mi amiga No creas encontrar en mí el amor Refugia tu desdicha Y cuéntame tus penas Ahora en esta noche tu dolor Ven La magia ya comienza Ven Vivamos la ilusión Ay, ve, la noche nos acerca Ves, se aduerna ya el dolor Ven, la noche tiene prisa Ves, el mundo es de los dos Ay, ve, intenta una sonrisa Ven, pensemos que es amor Ven, la magia ya comienza Ven, la magia ya comienza Ven, vivamos la ilusión Ven, la noche nos acerca Ves, se duerme ya el dolor Se apagan ya las luces y colores La orquesta se ha marchado del lugar Despiertan otra vez viejos dolores El mundo y otra vez se echó a rodar La magia terminó Vamos, mi amiga La noche ya murió Adiós, mi amiga Adiós Adiós Adiós